¿Contrataste un servicio de internet pero crees que es muy lento? No te preocupes porque en este video te voy a explicar cómo medir la velocidad de bajada y subida del internet para comprobar si estás recibiendo el servicio por el que pagas. Si aún no me conoces, yo soy LUTKIGU, hago tutoriales, guías y reseñas sobre hardware y tecnología. Recuerda suscribirte, dar clic a la campana y picar al me gusta para ayudar al canal. Es muy importante tener un internet de calidad, especialmente ahora que disfrutamos de actividades que necesitan bastantes datos como ver películas o jugar en línea. Pero no hay problema ya que revisar tu conexión es muy sencillo. Primero debemos asegurarnos que nadie más en nuestro hogar está usando la conexión. Esto podría ser alguien de tu familia viendo una película de Netflix o descargando algún archivo pesado en su computadora. Después de asegurarnos de esto, vamos a entrar a la página de fast.com y automáticamente empieza a realizar la prueba de velocidad de nuestro internet. Lo primero que nos muestra es la velocidad de descarga. Esto es una de las cosas más importantes para medir la calidad de nuestro internet y se mide en megabits por segundo. En mi caso tengo contratado con la compañía del internet un servicio de 10 megas, lo que significa que debería de estar recibiendo 10 megabits por segundo aquí donde dice velocidad de descarga. Podemos observar que no los estoy recibiendo y así sucede muchas veces en mi conexión. Pero además de la velocidad de descarga, también hay otras cosas que influyen en la calidad de nuestro internet. Damos clic al botón que dice más información y ahora nos muestra también la velocidad de carga o de subida. Y podemos volver a comprobar que tengo menos velocidad de la que debería ya que se supone que aquí debería mostrar un megabit por segundo. La velocidad de carga es importante cuando envías un archivo como por ejemplo una imagen en un servicio de mensajería o un documento por correo electrónico. Otro dato que aparece aquí es la latencia. Esto es el tiempo que tarda en moverse una señal entre tu computadora y la página o servicio que estás usando. Se mide en milisegundos y es muy importante en los juegos porque es lo que nos dice cuánto va a tardar en responder el personaje a nuestras acciones. Cuando tienes poca se mueve al instante y cuando tienes mucha tardará en reaccionar y probablemente nos afecte en nuestro desempeño. Un número correcto sería que cada una de las dos latencias tuviera menos de 50 milisegundos cada una. Así que ya sabes, revisa de vez en cuando la velocidad de tu internet para comprobar que realmente te estén entregando el servicio por el que pagas. Si este video te ayudó por favor da click al me gusta y si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte. También puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.